como esta gente de youtube y bienvenidos a otro canal estamos nuevamente aquí en un vídeo y en el día de hoy estamos nuevamente con Carlos Dutti y Goz así es gente estoy muy jukeado nuevamente con Carlos Dutti y Goz como los tiempos de antes gente y lo digo como si tuviera 80 años jugando pero no gente así que nada vamos a jugar en este hermoso mapa de Octane con la no sé si jugar con la honey badger o con la sniper eso creo que primero voy a empezar con la honey badger honestamente aunque no sé para una gente vamos a ver digo y si empieza la partida está visto la gente en el vídeo anterior la remington r5 muy buena la pistola pero poquita para conectar poquitas más así que nada la gente vamos ya se empieza el juego ese juego que estamos que tengo de secundaria o misil y por aquí seguro que nos va a venir alguien así que vamos a dejarle esos puestos por ahí y ya está pero y tú por despistado bueno nadie esto va a romperlo y 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 por favor creo que no pero cambiando mirar lo cambiando mirar lo cambiando la verdad que también estaba cambiando un poquito lo invitan la gente me imagino que él sabrá que voy por él la cuestión es que lo más seguro tiene algo aquí claro claro porque es que aquí lo viven siendo cambiando gente aquí aquí no son felices y los campeanos así que nada continuamos felizmente muerto a ver no sé dónde están no los localizó 6 que no y porque me estoy haciendo un montón de puntos aquí la verdad que estoy campeando gente pero ya deje de campeón hoy compañero vuelto ok vamos gente un enemigo ok vamos gente uy que lo tengo en la espalda donde está que lo veo oh mira de uno no está disparando el desgraciado pero eso no lo va a matar ni de broma pero desde ahí de entre barril y la pared no está disparando a ver me lo juego ya lo mataron ok me mató claro me mató porque pues es algo de hecho no me mató el enemigo hay un jugger aquí arriba no me mataron a nadie ok por la espalda por la espalda por la espalda ok muerto por no voltearse me ha pasado eso a ver vamos a irnos aquí arribita a ver que podemos sacar aquí aquí miro 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 muerto me la voy a jugar y me voy a sumar ok está cambiando aquí arriba donde estaba yo antes porque porque a ver debido a haberme puesto el peor que ese que cuando me disparaban me movía menos a ver que no lo veo donde estas que no te veo claro claro si es que por lo menos vamos ganando 14-8 mira podríamos ir peor ahí va por lo que es tuyo vamos 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 cambia 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 me disparan pero si gente con tranquilidad y paciencia casi me notan a mí pero bueno que tu haces tanto loco oye mire llevo los dos oye los dos claro es que por la espalda ok estoy dorado ok vamos vamos aquí aquí donde ibas tu mira la que se hubiera hecho el tipo claro y la que se va a hacer ese otro por yo por tonto ok compañero se quedó aunque le están disparando ¿dónde está? por aquí había un enemigo y se fumó claro porque como no lo estoy viendo pues pues yo soy tan inteligente que me le pongo a disparar simplemente por por guiarme por donde están saliendo las balas claro está y como yo sé que pues me meneo mucho cuando me están dando pues me encanta hacer eso pero bueno muérete 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 uff casi casi no se muere el tipo estamos abajo estamos abajo ok no estamos perdiendo estamos perdiendo gente y esto no se puede Earth Strike y no lo mato claro no lo mato porque soy mongolo pero se va a morir ahora y si todavía no se muere con esto se va a morir y como parece que se fue pues claro no se ha morir y estoy sin balas y me quedo sin balas ok gente me la juego se fue ok vamos a meterlo a cuchilla a cuchilla a cuchilla no creo que mi compañero ya lo mato si de nuevo gente pues a cuchilla nos vamos al menos que aquí hay una pistolita programa resuelto gente oh ganamos por un punto que en buste ganamos por un punto yo pensaba que hubiéramos perdido gente por favor que quieren que sea el siguiente video se los pido y nada nos vemos en el siguiente video chau no lo que nos vemos en el siguiente video no lo que nos vemos en el siguiente video no lo que nos vemos en el siguiente video no lo que nos vemos en el siguiente video